Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero, pero tengo un suite. A comer. A comer, se dijo mis queridos amigos en este video de Rocky Te Lo Cuenta a través de Comunícate Mejor, donde les vamos a decir a ustedes algo muy sencillo como esto. Pero, colombianos no saben comer, el salchichón y otros productos avivan la polémica. Sí, mis queridos amigos, es el motivo del video de hoy, un video que les va a encantar, porque les traemos a ustedes la verdad, la realidad de la reforma tributaria, que en sí en sí es una reforma tributaria perfecta para los intereses que busca este señor que está aquí, y es generar ingresos en el país por cuenta de los que más tienen, más no a costilla de los pobres, que es lo que están tratando de decir por allí los que le echan agua sucia al proyecto de la reforma tributaria, que ya está radicada por este viejito que está acá, llamado José Augusto Ocampo, un viejo que tiene canas, pero no por viejo, sino por las experiencias que tiene en la economía. Así, y el viejo se lo digo por cariño, así como lo pueden decir a mía, ojo con eso. Este señor que está aquí acaba entonces de hacer un golazo con esta reforma tributaria, que va a generar muchos ingresos a nuestro país, para él poder hacer los proyectos que tiene pensado para todo el pueblo colombiano, y también tiene que sacar plata porque Duque dejó este país en la inmunda. Y entonces, mis queridos amigos, vamos a decirles a ustedes por qué la reforma tributaria es perfecta, y quiénes son esos que están metiéndole palos a la rueda, y a quiénes beneficia, y también a quiénes perjudica. Pero antes, mis queridos amigos, les quiero decir, si les gusta el tema, póngale manito arriba, póngale suscríbete y en la campanita, en la campanita, póngale todas, todas las notificaciones en este video de hoy. Interesante, buenísimo, que se habla solamente hoy es de comida, alimentos que van a afectar la canasta familiar. Pues no, están equivocados, porque aquí les vamos a decir la verdad, en Rocky te lo cuenta. A mí me gusta el chivo con vino, y el pescado con bujo del limón, con pimienta y oreja. Bueno, la reforma tributaria es una reforma que usted no lo sabe, se lo voy a decir de rapidez. Es la nueva ley de inversión social que busca contribuir a la equidad, progresividad, deficiencia del sistema impositivo en Colombia. Oiga bien, esta reforma tributaria tiene miles de puntos, más de 49 artículos, y se han enfrascado en uno, y es el que tiene que ver con el tema de las bebidas azucaradas, y también con la comida chatarra, esa que le llaman comida desechable, que usted cree que es alimento, pero no lo es. Entonces, este señor Gustavo Petro ya tiene erradicado eso con su grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda, y ha dado de qué hablar esta reforma tributaria, porque le han buscado el lado flaco los uribistas, y lo encontraron por allí, por el tema de las bebidas azucaradas, las gaseosas, jugos y demás, y también por el lado de los alimentos empaquetados, o los alimentos esos que le llaman galguería, o chucherías en la costa, esas papitas y vainas de esas, que realmente, mis queridos amigos, no son alimentos, los alimentos son diferentes. Sí señor, dice claramente que los alimentos son diferentes a eso, esas son chucherías, galguerías, que le han impuesto a usted en la vida a estas empresas, grupos multinacionales, que son los del dinero, y los que patrocinaban el anterior gobierno de los últimos 200 años, ellos le impusieron a usted con los medios de comunicación, que son de ellos mismos, que esos son alimentos, y que hacen parte de la canasta familiar, y están equivocados, porque desde hace ya muchos años, la Organización Mundial de la Salud, alertó hace más de 7 años, sobre el peligro, y el riesgo que trae la humanidad, en los seres humanos, en nosotros, el consumir este tipo de alimentos. La Organización Mundial, recomienda ejercicio, recomienda actividad, y también alejarse de ingestar o comer azúcares libres, esas son las azúcares que añaden a los alimentos los fabricantes, el cocinero o el consumidor, y también los que están presentes en alimentos como miel, jarabe, zumos y demás. Estas son dietas malsanas, que aumentan de peso, si, oígalo bien, aumentan de peso, y en última instancia, nos dan enfermedades no transmisibles, pero sí enfermedades gravísimas, que afectan el cuerpo humano, como el cáncer, el asma, la diabetes, y demás. Estas enfermedades son gravísimas, gravísimas, y se van presentando con el correr del tiempo y el correr de los años, y usted creyendo que está comiendo cosas muy, pero muy saludables. Acá, de este magno evento, con la Asociación Colombiana de Medicina Interna, damos este informe muy breve y rápido, pero muy concienzudo de lo que está ocurriendo en nuestro país. El problema de la diabetes, de los riesgos cardiovasculares en Colombia, está aumentado de una forma muy significativa. Y uno de los mecanismos con los cuales nosotros estamos tratando de mejorar esta situación es justamente reduciendo la inquieta de carbohidratos y de azúcares. El paciente diabético es un paciente con muy alto costo. Las ASD o ACTA, que nosotros llamamos, son cuentas que se hacen de las cargas financieras que tiene el sistema y la carga de salud prestacional en el país. Revísenlo cuando quieran y se van a dar cuenta de esto. Un paciente diabético, el manejo, un mes, oscila solamente con un kit de glucometría que constaría de lapicero de insulina, si llega a requerir de insulina, su glucómetro, las lancetas, las tirillas, las agujas. En realidad se está gastando alrededor aproximadamente 250 mil, 260 mil pesos para el tratamiento de un mes y hay más de 4 millones y medio de diabéticos en Colombia. Le dejemos la inquietud, por favor, a los padres, a los hijos, tratemos de modificar los hábitos de vida saludables. Es esclavizarlo con una insulina que para toda la vida va a ser algo muy complejo a llevar. Muchas gracias. Gracias.